España hace como si América Latina prácticamente no existía. ¿Por qué no te callas? Coño, no me sale como él, ¿eh? No vamos a adaptar nuestra manera de vivir al que viene de fuera. Para mí es una situación cruel en sus leyes. Las leyes afectan a todo el mundo. Pero no a todo el mundo por igual. A los madrileños nos traen sin cuidado los orígenes y la distinción de nuestros conciudadanos. Valorar lo que el otro puede traer a tu mundo, a tu vida, a tu perspectiva. Solo en Prime Video. ¡Gracias!